está temblando, está temblando uh, la wea loco ay, la concha de su madre ah, la mierda uh, concha de su madre tranquilo, 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 no va a pasar nada ah, la mierda, weón, no, la concha de su madre, weón tranquilo, tranquilo DIMENCIÓN PASÓ, 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 PASÓ tranquila, pasó, amor Uy, concha de su madre, weón Cata, Cata, ya me metieron el tiro, ya me metieron yo la tengo, yo la tengo, está bien ya me metieron el tiro ya voy a dar un toque ahhh ahhhh ahhhh ahhh ahhhh ahhhh Gracias por ver el video.